La Escuela para la Innovación Educativa implementó su biblioteca virtual para el acceso de docentes y alumnos con más de 80 libros digitales. Nuestra escuela tiene una enseñanza a distancia en todas sus propuestas educativas y en este caso el alumno es un alumno que asiste a algunas clases presenciales pero trabaja mucho en la virtualidad. Es importante para nosotros que el alumno acceda a los materiales bibliográficos desde su domicilio. Y es por eso que nosotros hemos implementado esta biblioteca virtual en la cual disponibilizamos unos 83.000 ejemplares de libros digitales en castellano en todas las disciplinas para que los alumnos puedan acceder desde sus domicilios a utilizarlos para el trabajo académico. Es importante comentar que es una de las bibliotecas más grandes que hoy se dispone en el mundo en castellano y que nosotros la estamos disponibilizando con lo cual damos también un cumplimiento legal de que el alumno pueda tener las mismas condiciones de estudio en cualquier lugar del país donde esté accediendo a las propuestas formativas de la Escuela para la Innovación Educativa. Pueden tener también préstamos cada 14 días en donde bajan en sus computadoras, en sus celulares, en sus tablets, el material bibliográfico que eligen y pueden leerlo sin necesidad de estar conectados. Pasados los 14 días caduca el préstamo y vuelven a realizar su pedido de bibliografía. Quiero comentar que la biblioteca digital no es solamente un cúmulo de libros disponibles digitales, sino es una plataforma potente que permite acceder a los libros digitales, permite trabajar en un espacio que se llama Mi Estantería, Mi Escritorio, en donde cada persona baja los libros de su interés, los trabaja, los señala con diferentes colores, puede copiar también directamente la referencia bibliográfica, con lo cual el trabajo académico para escritura que siempre estamos necesitando y para publicaciones es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más ágil. Se realizó la charla de debate denominada No todo es relativo, a cargo del licenciado Nicolás Pérez, quien expuso los contenidos de la teoría general de la relatividad del físico Albert Einstein y la transformación que produjo en el campo de las ciencias exactas. Esta actividad fue organizada por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. La Facultad de Humanidades organizó en conjunto con la Jefatura de Gabinete de Ministros una charla sobre el aporte de las organizaciones sociales en el desarrollo de la economía regional. La disertación estuvo a cargo del licenciado y docente en cooperativismo Eduardo Fontenla.